Y llegaron los chavalinos sexuales Me voy lejos de mi pueblo Voy a buscar un porvenir Dejó triste mi familia No puedo contener llorar Me voy lejos de mi pueblo Voy a buscar un porvenir Dejó triste mi familia No puedo contener llorar ¿Qué será lo que me espera? Una tierra que no es mía A ver fríos, malas noches Hasta que encuentre un trabajo ¿Qué será lo que me espera? Una tierra que no es mía A ver fríos, malas noches Hasta que encuentre un trabajo Dormiré solo en las calles Segundo Castillo Súñanos Perú ¡Líberes sin acabados! ¡Suscríbete al video! Me voy lejos de mi pueblo, voy a buscar un porvenir Dejo triste mi familia, no puedo contener llorar Me voy lejos de mi pueblo, voy a buscar un porvenir Dejo triste mi familia, no puedo contener llorar ¿Qué será lo que me espera? Una tierra que no es mía A ver fríos más las noches, hasta que encuentre un trabajo ¿Qué será lo que me espera? Una tierra que no es mía A ver fríos más las noches, hasta que encuentre un trabajo Dormiré sobre las calles En Guajabamba, César David y Ángel Gabriel Recorriendo el Perú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!